La cantante Paula Cendejas, el actor Ramón Langa y la presentadora Susana Guás... ...han sido los ganadores de los premios Voz Própolis... ...que reconocen las mejores voces del año en tres ámbitos distintos. Para mi cantar yo diría que es mi forma de expresarme... ...un poco es como mi motor en la vida. Es el décimo año que se organizan estos premios patrocinados por Arcovox de Arcofarma... ...tanto para Ramón Langa como para Susana... ...este premio es un importante reconocimiento profesional. Espero que siempre sirva para que yo tome el ejemplo... ...de seguir haciendo cosas buenas con la voz y de seguir cuidándomela. Tomé Própolis pero de todas las maneras, de todas las formas... ...cada cinco minutos, que creo que eso tampoco hay que hacerlo... ...pero estaba muy muy apurada... ...y entonces ha sido el año que más he tomado y que me salvó... ...sobre todo de poder acabar el trabajo. Infito, Centro de Investigación de Fitoterapia... ...es una sociedad científica independiente... ...creada en 1998... ...que constituye una plataforma sin ánimo de lucro... ...para la formación y divulgación... ...de las propiedades de las plantas medicinales... ...y otros activos de origen natural. Así nos lo explica Concha Navarro, presidenta de Infito. Del Própolis se pueden contar maravillas... ...la capacidad que tienen como antiinflamatorios... ...capacidad antibiótica... ...capacidad incluso frente a distintos virus. La fitoterapia es reconocida como una opción terapéutica válida... ...y con todas las garantías científicas. En la farmacia se pueden conseguir opciones naturales... ...y eficaces para el cuidado de la salud... ...con el Consejo del Experto, el farmacéutico. De su importancia nos habla Jesús Aguilar... ...presidente del Consejo General de Farmacéuticos. En el caso de las plantas medicinales... ...el Consejo del Farmacéutico es fundamental... ...es fundamental porque no necesita una prescripción médica... ...y el único profesional sanitario... ...que es capaz de poder informar y formar al ciudadano... ...es el farmacéutico. Paula Cendejas, Ramón Langa y Susana Guás... ...saben que mantener las cuerdas vocales sanas... ...y cuidar su voz es importante... ...su herramienta de trabajo hoy... ...les ha hecho ganar un premio.